¡Suscríbete! ¡Veamos ya las alineaciones de los dos equipos! El Estadio Dalud se construyó en 2003, tiene una capacidad para 65.000 espectadores y puede presumir de un ambiente impresionante. ¡Y da comienzo el encuentro! Golpea el esférico hacia el área. La intención de remate era buena. Yo siempre digo una cosa, la defensa tiene que emplearse más a fondo en los marcajes en las inmediaciones del área. Eso es clave en fútbol, hombre. Esos despistes pueden costarles muy caro. Douglas. Alex. ¡Centro a la olla! Pedro. Juega el balón atrás. ¡Ahí viene el tiro! ¡Esa ha sido la primera ocasión del partido! Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder. Ha hecho un gran control, pero bueno, es una pena fallar en la definición final que le vamos a hacer. ¡Esa ha sido la primera ocasión del partido! 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 Ahí va el centro No ha habido suerte Tenía el defensa encima, bastante mérito tiene que haya podido disparar porque no era fácil El balón vuela Suma y sigue, nuevo córner Allá va el centro ¡Douglas! Martí Esto será saque de lateral ¡Douglas! 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 destino. Pase largo hacia adelante. Y pase interceptado. La tiene. Martín. Quince minutos de juego. Pedro. Lo envía en diagonal hacia la banda. Ahí de verdad lo tiene muy difícil. Vuela el centro. Acierto pleno. Gol. Uno a cero. Un saludo. Veamos. Vamos. ¡Defante! 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 Vamos el encuentro con 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Borja. Consigue cortar el pase. Borja. Tiene espacio para tirar a puerta. No quiere asumir ningún riesgo. Douglas. Martín. Debe jugarla más hacia adelante. ¡Excelente pared! ¡Tiene que avanzar más! ¡La golpea por arriba! ¡Douglas! ¡Alex! ¡Sigue avanzando! Cortaron un nuevo saque de banda. ¡El balón vuela hacia el área! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Cabecea en plancha! ¡Levanta la bandera porque estaba en fuera de juego! ¡Bien señalado! ¡Falta! ¡Indicó tiro libre! ¡La pone! ¡Con casi ya 30 minutos de juego! ¡José Campaña! ¡Consiguen cortar el pase! ¡Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. ¡Yo es que flipo! ¡No pasó! ¡Entró calculando muy mal! ¡Disparo a puerta! ¡La recupera! ¡Tiene posición de disparo! ¡Ni siquiera ha ido entre los tres palos! ¡Una gran jugada individual! ¡Ha sido espectacular! ¡Casi consigue ponerle el broche de oro! ¡Pero la definición no ha sido del todo buena! ¡Douglas! ¡Borja! ¡Disparo! ¡Una jugada preciosa! ¡Pero no han conseguido marcar! Bueno, esto es una pared de manual. Precioso ejemplo de juego combinativo. ¡Pedro! ¡Recibe el pase! ¡Así es muy difícil conectar el pase! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Pierde en la posición! ¡José Campaña! ¡Cuidado que ahí la pueden montar! ¡Ocasión de peligro! ¡Buena posición para él! ¡Balón a la red! ¡Y gol! ¡El Levante no se ha rendido! ¡Y ha conseguido su objetivo! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡En un enfrentamiento como este! ¡Sólo podía haber un ganador! ¡Ha hecho que parezca fácil! ¡Ha mostrado tener un gran y distinto goleador! ¡Ay!" ¡Aką luego! ¡Ay! ¡Genial! ¡Ay! ¡Ay! ¡Balón arriba! ¡Ey es! ¡ taka nueva! ¡Y hable rostr y está creando! ¡WALTHR! Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Si sigue así de verdad esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes Douglas Desde ahí compra lotería Ha puesto a prueba al portero Con esa opción es que un disparo desde ahí pero no ha hecho mal intentarlo La recibe Toño Va directo al corazón del área Y ahí está Gol Si siguen así la goleada puede ser escandalosa Ha sido un gran cabetazo Eso sí que será por todas Ha sido un gran sorteo espectacular He's been making fun de las, muy bien El carácter no seơi es un gran empate en el año ¡ Kalau no! Tienen un gol de ventaja Le digo una cosa, a veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo Pase final, un tanto impreciso La cuelga al punto de penalti El centro es despejado Están saliendo a gran velocidad Toño recibe el pase Roberto La recibe Entró claramente a por el contrario, el árbitro ha picado falta Balón centrado Borja El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios Es un auténtico recital de buen fútbol, eh Están abriendo el campo por los lados, ensanchando constantemente la defensa rival Y le están sacando sobre todo el máximo provecho Hemos visto tres goles en la primera mitad Pero ventaja mínima, 2-1 Bienvenidos de nuevo, arranca la segunda parte de este entretenido encuentro Borja Borja Controla el balón en zona de peligro La tiene Roberto Pega fuerte hacia adelante José Campaña Puede buscar un compañero dentro del área Ha conseguido llegar el defensa, menos mal Tiene que avanzar más La desliza a través de la defensa Va a intentarlo desde ahí No, no me muerda Ha decidido probar suerte, y está bien Dudo que sus compañeros aprueben la decisión de todos modos Todos sabemos de lo que es capaz Es un jugador con un talento especial, hombre Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido José Campaña José Campaña Tiene más espacio por la banda Borja Toño La tiene Abre el balón a la esquina Finalmente, pierde el balón en zona de peligro Toño Gran jugada personal Borja Debe jugarla más hacia adelante De lado a lado Juega hacia la otra banda Quince minutos de partido en esta segunda mitad Bernardo Pedro Recupera la pelota Necesita apoyos para mover el balón en el centro del campo Falta Ahí es indiscutible Quizás está un poco alejada Pero tampoco es que tire desde su casa Juega no va a intentar mi disparo Venga, a ver Allá va el centro El peligro se disipa momentáneamente Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Mal pase cortado por la defensa ¡Directo al espacio libre! ¡Directo al espacio libre! Recibe el pase Alex José Campaña José Campaña Se reanuda el juego sacando de banda Alex Douglas Borja Robo de balón por parte de la defensa Robo de balón por parte de la defensa Encuentra espacio en el lateral ¡Mete el centro! ¡Douglas! ¡Douglas! José Campaña La tiene José Campaña Toño ¡Buen balón por alto! ¡Recibe al borde del área! ¡Otro centro! ¡Debe jugarla más hacia delante! ¡Entramos en el último cuarto de hora! Alex Douglas Douglas Le ha derribado Tiro libre ¡Centro templado! La recibe José Campaña Toque José Campaña Es falta clara El árbitro pita Tiro libre El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente ¡Golpea el balón! Ha salido Será saque de portería Yo creo que tiene que organizarse de nuevo Y sobre todo Y esto es muy importante Seguir con las coberturas ÉB Luna Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Consigue evitar el centro! ¡No consigue entregar el pase! ¡Roberto! La jugada acaba sin resultado. Busca una pisura en la línea defensiva. ¡Con conseguido sacarle su córner casi al final! ¡Mete el centro! El partido está acabando y necesitan un gol, pero ya, cuanto antes. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Mal último pase! ¡José Campaña! ¡La jugada personal es antológica! ¡El árbitro le saca cartulina amarilla! Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa. ¡Puede probar el lanzamiento directo! ¡La centra! ¡Mal último pase! ¡Mantienen la pelota! ¡Ahí puede haber peligro! ¡Deciden abrir el campo a la banda para atacar! ¡Luna! ¡Hombre, lo que tiene que ir es alguien allí a apoyarlo! ¡Que habrá perdido la pelota! ¡Es que no tiene más remedio! ¡Una nueva pérdida de pelota! ¡Pita el colegiado! ¡Final del partido! ¡Una remontada increíble! ¡El equipo ha tenido firmeza! ¡Pero también suerte! ¡Que no se olviden para la próxima! ¡Han encajado el primer gol! ¡Pero a pesar de eso, han desarrollado su fútbol! ¡Y se han impuesto al final! ¡Y termina así el espectáculo! ¡Gracias Julio! ¡No hay tiempo para más! ¡Gracias Julio! ¡No hay tiempo para más! ¡No— ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más água ¡No hay tiempo para más! ¡Gracias Julio!